¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Pasión, desde el sur del país, para todos ustedes, aquí está Guillermo González, arriba Argentina. Todo te lo entregué, mi amor, sin medidas, y me dejas vacío, me tiras al olvido, pero no me voy a olvidar, porque no mereces que te ame tanto como yo lo hago, porque ya no hay fuerzas para continuar, ya estoy a acabar, porque mientras sufro tú con alguien más y puedes ser feliz. Vamos, pasión, arriba el país. Pero te voy a olvidar, no es que lo que cueste, tengo que arrancar, tiendo una vez de mi alma, porque ya no es justo que me iba pensando que tal vez me extrañas, porque me hacía daño estar imaginando que piensas en mí. Esta tarde presentando lo nuevo. Por eso te voy a olvidar, porque estoy seguro que ya nunca volverá. Vamos con las palmas, arriba. Vamos con las palmas, arriba pasión, arriba Argentina, estamos, estamos con ustedes, en vivo, desde el canal 2 América, a bailar con la música de Guillermo González. Los besos de mi boca, no fueron suficientes, para que te quedaras, conmigo para siempre, me trajazo el cariño, para verte contenta, si te amo como un loco, y no te diste cuenta. Me resultaron falsas, ahorita tus palabras, tus manos me mentían, cuando me acariciaban, te quisieras no rogarte, para que te quedaras. Tu error fue dar de todo, cuando no lo vayas a ganar. Y me vas a extrañar, me vas a extrañar, te he puesto lo que quieras que vas a buscarme, y vas a llorar, porque tu a mí jamás supiste valorarme. Te vas a acordar, de todas nuestras travesuras, pero será muy tarde. Y las palmas, arriba pasión, me vas a extrañar, por tu amor, como este no pasé en su vida, y nadie sabrá, hacer las cosas que yo a ti te hacía. Pero fue un amor, entregar mi corazón, aunque no lo merecías. Me vas a extrañar, porque un amor como este no pasé en su vida, y nadie sabrá, hacer las cosas que yo a ti te hacía. Pero fue un amor, entregar mi corazón, aunque no lo merecías, aunque no lo merecías. Ahí estamos, bienvenido Guillermo González.